Hacia allá el rancho alemán es de la casa típica paraguaya. Él es hoy en día el director de turismo de pueblo. Está acá en la Casa de la Cultura. Acá hay carteles en alemán donde ofrecen propiedades para la venta. Estamos ya listos, ya los botes todos infladitos. Les voy a presentar a mi mamá. Ella vive acá en Jodelao. Viajando. Buenas, buenas. Somos Caco y Luz. Y ahora estamos recorriendo nuestro país. Muchos lugares que no conocemos aún, pero este lugar sí conocemos. Y les vamos a presentar hoy Juenao, que lleva como título Madre de las Colonias Unidas. Les voy a contar una historia. Allá por el año 1800, en Europa, puntualmente en Alemania, había una gran crisis debido a malas cosechas. Esto generó hambruna. Entonces los europeos empezaron a buscar nuevos horizontes. Empezaron a pensar en mudarse y llegaron a Sudamérica, puntualmente a Brasil. A San Leopoldo, que se llamaba la comunidad donde este grupo de inmigrantes llegó a instalarse. Cien años más tarde ocurrió que en Paraguay había finalizado la guerra de la Triple Alianza. Y allí nuestro país empezó a abrirse a la inmigración extranjera. Querían repoblar el país, que vengan inversionistas. Y entonces esa noticia le llegó a los alemanes que estaban en Brasil, a San Leopoldo. Ellos escucharon que aquí en Paraguay había tierra muy barata y muy fértil. Y allí hicieron una segunda inmigración, desde Brasil a Paraguay. Y llegaron aquí, a este puerto, Puerto de Juenao, en el año 1900 aproximadamente. Hubo un trabajo del gobierno de Paraguay para repoblar el país después de la cruel guerra, como dijo Caco, de la Triple Alianza. Donde se diezmó totalmente, casi totalmente, la población. Y entonces Guillermo Clos, Reverchon y los hermanos Scheller se encargaron de llevar a cargo este proyecto. Y justo acá, al lado del Club de Pesca de Juenao, es donde se embarcaron los primeros colonos alemanes en esta región de Paraguay. Hubo otras migraciones de alemanes antes, pero esta fue en Juenao. Hasta hoy, la inmigración alemana a las colonias nunca paró. De aquella época, cada tanto llegaban nuevos emigrantes. Es más, Paraguay es el séptimo destino de inmigración alemana. Paraguay está en el séptimo lugar donde los alemanes prefieren ir a emigrar. Y bueno, ahora recientemente otra vez tenemos una inmigración alemana donde vinieron muchísimos alemanes. Que vamos a ir mostrando también cómo viven esos alemanes aquí, obviamente en otra época, con otras posibilidades económicas y tecnológicas. Y bueno, ya es una inmigración mucho más tranquila. Y algunos nos preguntamos por qué salieron de Alemania en esta época. La mayoría dicen por la vacuna contra el COVID, pero siguen viniendo. Cuando eso ya está liberado. Y muchísimos alemanes, rusos. Les vamos a ir mostrando las nuevas construcciones. Y todo esto hace que nos volvamos también más pluriculturales de lo que ya somos acá en Juenao. Y bueno, también nos gustaría saber qué es lo que les gusta de Paraguay. Y así que vamos a conocer un poco más si es que el clima da y este lindo sol nos acompaña sobre Juenao. Este río, el río Paraná, es una importante ruta de transporte de mercaderías de distintos países. Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina para salir al mar. Hoy también nos toca hacer pack rafting. En el arroyo capibarí o río. Y le vamos a mostrar los cambios de colores. Este es el río Paraná. Está bien transparente. Tuvimos mucha lluvia la semana pasada. Y esta semana también se pronostica mucha lluvia. Así que vamos a aprovechar mientras está el sol. El club de caza y pesca de Juenao tiene una excelente infraestructura para venir y quedarse con caza rodante. Bueno, les invitamos a conocer con nosotros un poco más de Juenao. Y ahora levanta campamento. Podríamos quedarse asadito, pero vamos a aprovechar el sol para hacer un pequeño recorrido todavía así. Ahora, ¿a dónde vamos, Caco? Vamos al puerto para ver el monumento a la colonización de las colonias aquí en el puerto. El lugar exacto, pero creo que vamos a tener que ir acá a la casita. Vamos a ver. Allá donde están las banderas dice que es el lugar exacto. O sea, pegadito al club de pesca. Y acá está el puerto Paredón. Ese es el puerto embarque de... Granos. 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 Música Música Y pensar que estos primeros colonos se adentraron al monte con sus carretas Para así comenzar una nueva vida, una nueva historia Música Lo que nos estaban comentando es que el camino este está, es empedrado todo, pero tiene muchos pozos Está bastante feo y nos estaban diciendo de que ya salió la licitación y que en teoría este año ya se va a asfaltar ¿Cuántos kilómetros son, Caco, de la ruta sexta hasta el puerto? Son 11 kilómetros 11 kilómetros Empedrado, pero mal estado, hay que reconocer Bueno, hay una parte asfaltada, ponerle de unos 4, 5 kilómetros de los 11 son asfaltados Pero como dice Lut, muy mal estado Y el nombre de Hohenau deriva de una palabra alemana Que dice que los primeros colonos alemanes que vinieron y posiblemente de esta zona o un poco más adelante Al adentrarse del río hacia adentro, vieron desde arriba praderas Hermosas, hermosas praderas, entonces ellos dijeron en alemán una expresión Hohenau Hohenau significa pradera alta Muchas veces traducen pradera verde, pero en realidad es pradera alta Hohenau 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 Hola, este es lo que es, hacia allá es el rancho alemán y esta es la casa típica paraguaya. Entonces tenes el tatacuá, este para tomar teere, el corredorcito, los dormitorios. Bueno, acá en el parque ecológico, con unas chicas que están acá en Jovenau. A ver chicas, tomando el teere, ¿qué significa para ustedes estar acá y disfrutar de Jovenau? A mí me gusta mucho Conado porque tiene el parque ecológico, que es hermoso, que yo hoy recién vine a conocer. Y, o sea, yo decidí quedarme hacia acá, en Santa Lucía, y obviamente quiero venir siempre acá porque es un hermoso lugar. Y me recomiendo a mucha persona que venga a ver acá el parque. Y acá estaban disfrutando un teere, en una casita típica paraguaya de la época colonial, ¿verdad? Y esta casa de madera es la representación de las primeras casas de tabla que se hicieron por acá. Este parque ecológico se encuentra en el centro de la ciudad. Y tiene más de 20 hectáreas. Música 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 Bueno, estamos acá con Vito, Víctor Krieger, conocido cariñosamente Vito. Él es hoy en día el director de turismo de Jovenau. Está acá en la Casa de la Cultura. Bueno, un gusto recibirte, Útcar, acá. Y bueno, nosotros contentos de estar en nuestra casa, nuestro símbolo de la cultura y del turismo, que es el Centro Cultural Edwin Club. Y también oficina de la Dirección de Turismo y de Cultura. Y bueno, un lugar emblemático para la ciudad. Uno de los primeros edificios construidos en la ciudad. Que data de 1927, cuando se comenzó la construcción. Y para nosotros, el espacio cultural de nuestra ciudad. Así que, contentos. Sí, estábamos contando un poquito los inicios de Jovenau, desde el puerto, que se vivió en casitas de paja, con techos de palma. Después, estoy en el parque ecológico, viendo también las casas de tabla, modelo de la época. Y bueno, estamos terminando ese recorrido con, queriendo mostrar un poco la Casa de la Cultura, que es, como vos decís, una de las casas emblemáticas de Jovenau. Hoy podemos revivir, en cierta manera, lo que era esa época, ¿verdad? Bueno, y así, esta casa, ¿cierto? Todavía se nota en las paredes, paredes súper gruesas, ¿cierto? Tenemos el altillo. Como comentaba, ese sótano que antes, ¿cierto? Era para, funcionaba casi como una heladera, ¿cierto? Donde guardaban los productos los primeros habitantes. Y para nosotros, hoy en día, ya hace 24 años, cuando se inauguró en el año 2000, se convirtió esto en Centro Cultural. Fue donado con ese fin. Y nosotros tenemos, dentro del Centro Cultural, espacios para clases, clases de música, clases de todo lo que tenga que ver con el arte, pintura, idiomas. Y también muchos conciertos que realizamos en los distintos salones. Y también en el sótano hicimos conciertos. Y tiene un misticismo distinto. Son conciertos para un público más reducido. 15, 20 personas. Y de formatos acústicos, sin amplificación. Pero hicimos conciertos de cello y de guitarra ahí, que eran fantásticos, porque era un ambiente muy especial, muy especial. Así que la gente se puede acercar hasta acá para cualquier información que quieran saber sobre las ciudades o en au. Así mismo, es nuestro lugar de información turística. Además del Centro Cultural, también estamos los sábados abiertos. Y siempre que algún grupo quiera venir a visitarnos, los fines de semana nos organizamos y hacemos tour. Tenemos nuestro museo, que tenemos dos pequeños museos. Está el Museo de La Paz del Chaco, con todos los elementos de personas que vivían aquí en Colonias Unidas, que fueron a la guerra. Y también el Museo Ángela Ponce, donde tenemos muchos materiales de personas, de los primeros habitantes de acá, de las Colonias Unidas en general. Como máquinas de escribir, elementos de filmación, muchos elementos de cocina. Y también en el sótano tenemos la parte del museo donde están los elementos de trabajo, como sierras y elementos de maquinaria más pesada. Y acá también se cranea muchos eventos culturales y en especial nuestras fiestas en las colectividades. Así mismo. En nuestras fiestas en las colectividades es nuestro evento más importante, ¿cierto? A nivel turístico, cultural, alrededor de 20.000 personas vienen durante los cuatro días de los eventos. Donde hay gastronomía variada de las colectividades, de diez colectividades, danzas. Y también la oportunidad de ver algo distinto durante esos cuatro días. Y bueno, nosotros estamos encargados de todo, de llevar con un equipo grande toda nuestra organización. Y ya preparándonos para septiembre para una nueva edición que va a ser la decimosegunda. Una pregunta que me hago yo y creo que muchos colonieros y juenavenses se hacen. ¿Por qué hay esta nueva migración de alemanes, rusos? Muchos alemanes, alemanes rusos, rusos, turcos. Es increíble. Y construyen y construyen casas increíbles. ¿Cuál es tu visión con respecto a esta nueva migración de alemanes? Desde 1900 que tenemos los primeros colonos alemanes de segunda migración, como estaba contando Caco. A esto que viene directo de Alemania acá. Yo creo que bueno, la historia se trata también de eso. Cada tantos años hay procesos migratorios. Y en este caso hay guerras mundialmente conocidas y cuestiones políticas y sociales que hacen que estén saliendo esta gente de sus países. Y yo creo, y por lo que hablo, con lo que pude hablar con esta gente, es que ven en Juenao, en Paraguay, y específicamente en Juenao, como un lugar seguro para ellos. Donde pueden estar cómodos, donde saben que ellos van a un lugar y pueden hablar en su idioma. Creo que uno de los factores fundamentales es eso. Entonces yo creo que hay también como una facilidad que le ofrece Juenao al estar aquí. No solamente por la calidad de vida en cuanto al aire, a la calidad de campo, vida de campo que tenemos todavía nosotros. La seguridad que no es el mismo nivel que en una ciudad más grande. Pero también creo que tiene que ver mucho el idioma y nuestra forma de ser nosotros los Juenaoes y colonieros que somos mestizos. Ya somos mezcla. Y ellos creo que se sienten muy identificados. A mí me encanta porque hay un aporte cultural de parte de ellos y económico. Totalmente. Que realmente nos hace sentir muy cómodos y nos forza a practicar más nuestro alemán. Totalmente. Yo lo primero que decía era eso. Tenemos la posibilidad de hablar de nuevo Hochdeutsch. Y nos eleva. Nos hace estar otra vez hablando bien. Tratando. Tratando de hablar bien. Y nosotros acá en el Centro Cultural tenemos un impacto totalmente directo. En la orquesta que formamos el año pasado, el 60% son migrantes. Y tenemos desde canadienses, alemanes, rusos. Y ese intercambio cultural es muy grande. Y ahora, por ejemplo, también tenemos profesores. En este caso, una profesora de violín es alemana. Y eso, yo creo que ese intercambio es fantástico para todos nosotros. Entonces, yo creo que tampoco se va a ir dando también eso. Ellos van a ir participando más en las actividades. Ya están participando. Y nosotros nos vamos a enriquecer y ellos también. Hoy en día es normal ver containers en estos terrenos que dejan y construyen su casa grandes al lado. Específicamente los alemanes rusos. Y se están abriendo muchísimos barrios nuevos. Acá hay carteles en alemán donde ofrecen propiedades para la venta. Aquí entrando hay tierra para comprar. Aquí tenemos otro. Zumverkaufen. Cuatro hectáreas. Ciento veinte mil dólares. Ciento veinte mil dólares. Sí, nosotros somos de aquí. de Juan Nahu. Nuestra vida semi nómada y nuestra familia está acá. Este río es el capibarú, que cuando no llueve se ve de este color, pero cuando llueve es color chocolate. Hola equipo, con Marcos. ¿Qué actividad vamos a hacer hoy? Hola, ¿qué tal? Soy Marcos Fernández. Vamos a entrar un poco al agua, vamos a disfrutar de este día soleado. Después de unas lluvias, el arroyo capibarú en el que vamos a hacer esta actividad, está increíble. Vamos a disfrutar de unas correderas y unos saltos que nos van a hacer vibrar de emoción. ¿Y cuál es la actividad? Porque kayak, ¿eso no es? No, no es kayak. Nigo Mon. Nigo Mon. Es un tipo de embarcación relativamente nuevo en Paraguay, ¿verdad? Que es el Pac-Raf. Yo conocí este bote casualmente buscando una embarcación que sea versátil, que sea rápido de armar. Bueno, me encontré con este tipo de embarcación. Bueno, adquirí unos cuantos y ahora estamos haciendo esto en el capibario. Después vamos a dejar abajo del video tu número para el que quiera hacer algún contacto. Nosotros seguro varios arroyos vamos a hacer. El salto plomo ahí está tentado. No, el salto plomo, el tembrudumismo, que son arroyos acá. Toda esta zona de Itapúa comenzando con el capibario, que es el primer arroyo. Digamos que es navegable y que es interesante. Después está el arroyo Pitapúa en la zona también de otra ciudad, ¿verdad? Y bueno, yendo nomás hacia arriba está el Tirayuí, que es en Atalio. Después el tembrudumismo, que está en Yatutaú. Y más arriba, digamos que ya terminando el departamento de Itapúa, el Yacuí, que es un arroyo increíble. También son maravillas que Itapúa tiene para ofrecer a la gente, a los aventureros principalmente. Y ahora vamos a salir de Juvenau. Vamos a pasar por Jesús y Trivida. Prácticamente las tres ciudades vamos a unir. Pasa el arroyo por las tres ciudades, ¿verdad? Así que vamos a hacer unos 7 kilómetros. Por ahí, 7 kilómetros. Vamos a ver cómo es. En la primera etapa, porque este es un arroyo hasta el Paraná, son más o menos 50, 60 kilómetros. Y hay tres etapas, tres sectores que uno puede hacer en este arroyo, que es fácil acceso principalmente. Porque a veces esa es la dificultad, llegar a lugares así un poco más lindos, requiere de entrar en el camino de chacra, de esas cosas, no el capillari, te dejan el camino y te sacan el camino también. Así que... Y pasamos por las chacras. Y pasamos por chacras, por campos, vamos a ver de todo. Bueno, entonces vamos a lanzarnos a esa aventura hoy acá en Juvenau. Y ya estamos ya listos. Vinimos con el transporte. Ya los botes todos infladitos. Y ahora... Acá al lado del puente vamos a bajar. Para hacer nuestro... Rafter. Rafter. No te veas muy fuerte. No te veas muy fuerte. Ya voy, ya voy. No sé, ya le voy a chocar. No te veas. No te veas muy fuerte. No te veas muy fuerte. No te veas muy fuerte. ¡T versículos a todos ellos! Calpincho, qué hermoso 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 Empezamos con la grasa de cerdo. Bien blanquita está. Bien linda. Y ahora el azúcar. 300 gramos de azúcar. Y tres huevitos. Y era 300 de grasa de cerdo. Tres huevitos. Cáscara de limón. En vez de vainilla se puede poner también vainilla. Se mezcla bien. Ahora ponemos la maicena que es la harina de maíz. Pero es el almidón de maíz, perdón. No es harina. Y después se endurece con harina común, harina de trigo. Ahora vamos a poner el amoniaco. Sal de amoniaco a la leche. Y va a ser. Uno, dos, tres. Estamos haciendo la masita típica alemana. Y le pusimos una cucharada de sal de amoniaco. Evolucionó. Y ahora le ponemos a esto. Estas masitas, según nos decían antes, no sé si porque me esquinaban o no. Cuando más viejita, más rica. Exactamente, porque hacíamos por bolsa. Sí, y para mí que no quería que comamos todo el primer día. Entonces inventaron esa historia. Bueno, y ahora se entra con la mano. Amasar bien. Vamos a necesitar más harina. Hasta que se haga una masa bastante homogénea. Casi ya no se pegue mal la mano. Ponerla en la mansa amarilla y después vamos a estirarla. Tampoco que es la mansa amarilla. Así le llamamos acá. Esa es la mansa amarilla. Si se porta mal, le... Un poquito de harina. Esto hacemos bien finito porque se hincha mucho. ¿Verdad, Oma? ¿Qué cosa? Hay que hacer finito porque se hincha. Sí, hay que hacer bien finito. En algo estamos de acuerdo. En algo estamos de acuerdo. Nos encanta discutir nosotras dos. Siempre la hija quiere saber más que la madre. O mejor. Y está errada porque le falta vivir todo lo que la mamá vivió. Veinticuatro años más. ¿Me gana? Yo te gana. ¿Ahí está bien? ¿O más fina? Más fina. Mamá pensó que yo venía a hacer más cita para ella. ¿No sabía que le iba a filmar? Sí, no quería que me filme. Pensé que era una... Sorpresa. Una... Qué sé yo, un obsequio del día. Y a ver si hoy viene a hacer su... ¿Una actividad de madre e hija? Sí. Ya se huele. Ya está marroncito. Una pinta o más. Vamos a hacer el merengue. Ya hay un matecito. Día de lluvia. Día de masita. Y ahora voy a hacer... Hervir el azúcar para hacer merengue. Porque así hacemos... Con la clara... Cruda. Cruda. Quieren derretirse con la humedad. Para seguir en pecado. Entonces yo hago así. Acá hay más o menos media taza de azúcar. Sí, media taza de agua. Un poquito de agua para que se... hierva a punto caramelo. Ahora un chorito de limón para que quede blanco. Y bueno, entre mate y crochet vamos a pasar a decorar las masitas. Con un buen merengue. Se le pone. Y se le deja secar. Se le puede poner confites, de colores. Hola Luthi, vení a ayudar. ¿Quieres ayudarle, Cora? Él ya quiere ponerla. A ver. Él ya Luthi, mi sobrinieta. Solo quiere comer la masita que hace. ¿Verdad? Sí. Sí. Y bueno, ahí terminamos nuestra receta. Que después le vamos a dejar en la descripción. Gracias, Uma. Bueno, no hay por qué. Y bueno, no hay por qué.